BloodRayne puede ser, posiblemente, el único juego de vampiros que le quita todo el morbo a ser vampiro. Un juego que salió en 2002, a día de hoy se ve bastante bien, aunque sus reflejos sean bastante falsos para exigir potencia gráfica. Los niveles son bastante cortos, recortados entre objetivo y objetivo. Pero no muy molesto con los tiempos de carga de hoy en día. El gameplay es bastante superficial, aunque después de algún que otro objetivo te den un ataque extra en el combo, el combate no se siente fluido del todo y no conecta bien con los enemigos. El resultado final es un spameo de ataques que supones que dan el objetivo, mientras que Rain ejecuta su combo sin ningún tipo de feedback de la cámara o pantalla. ¿Alguna vez has jugado a los primeros Resident Evils y te has molestado en ver cómo se juega a alto nivel? Esquivando zombies y corriendo hasta el objetivo. Y así es como se podría resumir BloodRayne. Los enemigos no dan experiencia, ni objetos, y como mencionamos, el combate no es que sea el más satisfactorio. Los enemigos sirven solo para recuperar vida. Pero vamos, que es un juego de aventura bastante típico, con un buen relleno de historia, aunque no exploten el hecho de ser vampiro en su totalidad. Entre el gameplay se encuentra dar patadas a grietas y puertas para proseguir a tu objetivo, cambiar de visión a auras, que no es que haga mucho, pero te dice dónde está tu objetivo, tus enemigos cercanos y cuánta vida les queda. La otra visión es de zoom, para ser de franco iterador, pero para la única vez que te hará falta, es mejor dejar apuntar automáticamente. Y por último, relintización de tiempo, que es probablemente lo único que han hecho bien, ya que es permanente hasta que lo desactives. Y es una pasada, aunque no tenga mucha utilidad. Las cinemáticas del juego están entrepasables y de risa, porque se nota que los animadores, por alguna razón, no querían hacer una animación para que los personajes caminen en escena. Así que, o corren instantáneamente, o cambia de perspectiva y los muestra en el lugar. Como siempre, se aprecia en la física. Aparte del combate cuerpo a cuerpo, Rain parece bastante pelotudo y empuña hasta dos escopetas, o lo que sea que tenga a mano. Desde metralletas a pistolas, pasando por granadas y armas especiales. Esto no sirve para nada, sino aligerar un poco la matanza si llegases a amontonar demasiados enemigos. Bueno, y el jefe final. Por lo demás, en caso de duda, enciendes la ira de Rain y vaporizas lo que sea que tengas delante. Entrando al juego, uno piensa que es lo típico de vampiros, pero no. Es más bien con la temática de Blade. Eres medio vampiro, así que te toca hacer de justiciero y limpiar el mundo de la mierda que lo corrompe. Como estos zombies feos que son bastante avanzados y hay que empuñan armas también. Por si no fuera poco el tema sobrenatural, por el segundo tercio en adelante, te tengo que luchar contra el nazi. Así que tachamos todo el bingo entero. Si quitaras lo de nazi, sería justo lo que esperabas, humanos. Que es lo que yo quería que hubiera de por paso en vez de chupar sangre de monstruito. La parte más fea del juego es cuando, sin que nadie lo deseara, en un juego de vampiros, sale un mecha. Cierto es que la secuencia de acción no duró más de 5 minutos, pero alguien tuvo que venir fumado ese día del trabajo. Una cosa que sí que se aplaude es el resto del juego, que tiene que ver con lo sobrenatural. Aunque no se diga mucho sobre la acompañante de Rain o la sociedad del principio, la voz que te da misiones o nada sobre Rain, cuando sale algún que otro vampiro antiguo que no para de regenerar, para lo poco que hay, nutre mucho el mundo del juego. Y ahora, la historia. Empezando desde el tutorial, aprendes todo lo necesario para pasarte el juego, y conoces a Minz, la compañía de Rain. Te enseña todo eso de chupar sangre, pelearte, romper paredes y caminar por cuerdas. Que va a ser tu medio de transporte por este primer nivel, que es el más feo que he experienciado en cualquier juego. No sé si es la ejecución, pero es una zona hundida con muy poco terreno, y encima te baja la vida mientras estás en el agua, buscando los objetivos. Total, que hay una enfermedad que hace de los humanos zombies, y lo tienes que solucionar. Mientras tanto, busca superviviente. Después de hacer plataformeo básico y matar arañas y sus nidos, reúnes los pocos que hay, para que de vuelta se los coman a todos. Incluido la compañera de Rain, que se supone que la hacía de mentor, o sea que era un vampiro experimentado. Pero que sí, nos lo creemos. Después de que nos obliguen a perseguirle el rastro al bicho más cercano, Rain le pierde la pista ya que huye hacia el agua. Pero utilizando su visión, ve una aura más grande, que baja cómicamente hacia el suelo. Pues acaba por ser el primer jefe, que si tuvieras la más mínima percepción, habrías visto que pegándole a las arañas hay un ligero detalle de desmembramiento. Pues se supone que utilizando ese conocimiento, tienes que atacar las patitas de delante para que se caiga y hagas más daño. A mí no me ocurrió, pero eh, activamos la ira y le trabajamos. Culminando el tema de que esto se supone que era lo que les convertía en zombies, pues inspecciona el cuerpo y encuentra una costilla roja que brilla. La toca y la obliga a metérsela. Aquí es donde entran los nazis, que buscan estas piezas para revivir a Biliar, el demonio del infierno. Entre las piezas se encuentran los dientes, ojos, costillas y corazón, pero no te emociones que el juego no da para tanto. El viejito le mete mano a Rain y la deja medio muerta, o eso se supone, porque menudo Saltook da el juego, 5 años hacia adelante. La voz de un tal Darkman, nombre muy inspirado que parece de Kojima, nos da la noticia de que hay un montón de oficiales nazis reunidos, así que nos toca limpiar. Y cuando digo un montón, me refiero a que esos son tus objetivos para el resto del juego. En principio, el juego como aventura no está mal, pero si llegas a desactivar tu cerebro en niveles como estos, es fácil perderse. Pero con el movimiento ágil de Rain y su visión que te muestra el objetivo, se puede hacer la idea de por dónde ir. El único desafío que se les ocurrió a los desarrolladores es poner a un enemigo que bloquea todo por delante, para que con un giro rápido se les puede hacer frente fácil, por no decir la ralentización de tiempo. Después de, ojo, 16 oficiales en este nivel, uno de ellos siendo un cura que tenía una metralleta preparada por si las moscas, pero que sigue la misma idea que los enemigos que bloquean por delante, y le das la vuelta y lo atacas un par de veces. Un comando que también huye después de que le azotes un par de veces por detrás, y la doctora, que obviamente siendo la única mujer, aparte de Mintz y de Rain, también está sexualizada. Pues esto es un poquito mejor, ya que son solo 15 segundos de spameo de ataques de ira. Bien, ahora, la siguiente parte del juego, después de quitarnos esta lista de encima, otros 16 oficiales. Gracias y disfruta del juego. Pero antes de hacer la transición hacia el otro nivel, primero tenemos que frenar a estos bichos sobrenaturales que se han despertado ya que los nazis han excavado demasiado. Se meten en tu boca, te explotan la cabeza y utilizan tu cuerpo. Ese es el punto fuerte de este juego, las cosas originales que aporta. Después de hacer un par de recados en las minas, encontramos el ojo de Bilial y nos lo quedamos como si nada, literalmente. Explotamos todo y nos vamos infiltrados en una caja a la siguiente zona, donde nos dan ese nuevo listado de oficiales. Pero no antes de enseñarnos una cinemática bastante buena, en la que Rain enseña su figura mientras se deshace de un pelotón a lo Batman. Ojalá tuviera ese modelo en el juego. Lo bueno de este nuevo mapa es que es mucho más abierto, aunque sigue teniendo algún que otro laberinto, solo por el hecho de incluir dos elementos de gameplay que establecieron. Después de un par de oficiales, toca la secuencia de robots, que es bastante básica, con una metralleta, cohetes y granadas. Pero ojo, tú contra cinco otros robots, está bien la cosa. Te da tiempo, pero por poco, y dejamos el robot atrás. ¿Te acuerdas de la compañera de Rain a la que se comieron? Pues está aquí y de parte de los nazis. Después de una pelea muy cortita, la mandas al vacío, pero ella se engancha a la pared para decirte adiós y derrumbar la pared para abrirte camino. ¿Qué carajo? Bueno, seguimos. Solo para encontrarnosla de nuevo, y esta vez decide chivarse de que es un agente doble y entregarte un par de chapas de las oficiales que ha matado. Ahora, amigos de nuevo, nos ponemos en marcha por literalmente dos pasos antes de que nos separen y la maten delante nuestra. Es la primera vez que veo un cliché de este calibre. No sé, ¿no podía morir en pelea o algo? Total, que durante nuestro progreso nos encontramos con Hedrox, que parece ser un vampiro poderoso de los antiguos, que al hacerle daño se regenera y multiplica, pues le chupa el cerebro a los oficiales para saber qué hacer con el corazón de Belial ya que está en su posesión, pero no le hace efecto. Peleamos contra él, entre comillas, porque es inmortal, pero hundimos el piso para que caiga en el agua, se diezme y huya. Más adelante, los desarrolladores parece que casi dan con la clave de dar un desafío para el jugador en forma de un plataformeo, porque el suelo está lleno de minas, mientras te tiran cohetes desde lejos. Estuvo divertido. Llegamos a un puente que es medio raro ya que explota mientras subimos por él, pero la explosión nos alcanza y nos hace mucha pupa, así que con un poco de cuidado matamos al oficial y nos vamos. Al siguiente jefe es un poco raro ya que son dos gemelos que comparten la misma barra de vida, así que con que persigues a uno solo te basta. Es un combate un poco interesante, pero mal ejecutado, ya que como la mayoría de los demás jefes, mueren en menos de lo que dura la ira de Rain. Se supone que se escondían detrás de los pilares mientras te lanzaban frisbees que rebotan en las paredes. Original, pero algo falló. Por no decir que se hacen pasar por Gentlemans y se enamoran a primera vista de Rain, que les dice su nombre antes de morir porque les pareció muy atractivo. O sea, ridículo, pero todo lo que sea original en esta temática cliché nazi es bienvenido. Después de que pase eso de que maten a Means, justo delante está el jefe final, que es el viejo y Belial, que renace de su corazón. Lo gracioso es que justo al aparecer, que por cierto, muy impactante el diseño, muy bueno, pues inmoló a las copias que quedaban de Hedrox, como si nada. Y si lo piensas lo podría hacer con nosotros y el viejo, pero eh, tendremos que suprimir nuestra lógica por este combate. El combate es un poco raro. Puedes dejar que Belial mata a viejo, si ocurre, consigue sus partes del viejo y consigue nuevos ataques. También puedes dejar que el viejo lo mate, pero otra vez. Estas son ocurrencias muy específicas, muy raras. Durante el combate, Belial se va haciendo más grande hasta que no cabe en el edificio y nos mata con solo pisarnos y domina el mundo. Fin del juego. Pero así no pasa la cosa. Puedes matar a cualquiera de los dos primero, pero aconsejablemente al viejo primero, ya que sigue la misma regla que los demás jefes y se muere en un par de combos. Ahora, el problema está en Belial y este mapa, que tiene armas limitadas. Y si Belial te toca, te quita un par. Lo gracioso es que, según la guía, aquí la mejora del ojo vendría muy bien, ya que puedes apuntar hacia el corazón de lejos. Pero lo que sí que no menciona, es que tienes que estar directamente enfrente de él para que le dé. Como pista, si vigilares al viejo peleándose con él, verías que le hace daño. Así que, lo mejor es simplemente recoger todas las armas que puedes, acercarte al de frente y vaciar los cargadores. Otra vez, bastante original, pero la ejecución no es la mejor. Después de matar a Belial, y por cierto, al viejo, Rain se pasa un poco de basta y le enseña el dedo a cada uno de ellos. Supongo que ya sabemos la audiencia a la que apuntaban. En esta cinemática, se acerca al corazón cuando vienen los créditos. Quita, coño. Total, que no se sabe lo que quería hacer, ya que el corazón directamente se vuelve de piedra o se pudre. Le dicen que se ha ganado su descanso y han encontrado a su padre, al que hay que parar urgentemente. Y se va, que conste, con el ojo de Belial puesto. Pero bueno, ya veremos en la segunda parte. Ahora, Blue Drain, como juego, está bastante anticuado y se nota a la hora de los extras y detalles que tiene, ya que parece más bien una aventura bastante directa de principio a fin. Por lo demás, no hay ni coleccionables, ni secretos, o al menos no tal como los conoces, ni niveles extra. El gameplay estará casualizado, pero de vez en cuando sí que te encuentras spameando click para deshacerte de algún que otro monstruito. Aunque resta muchos puntos, por incluir algo tan básico como los nazis en un género tan amplio como el de los vampiros, los recupera con las pocas menciones que tiene sobre su propio mundo, como Hedrox y Belial. Siendo una experiencia básica, es difícil recomendarlo o cementarlo como un clásico. Pero para hacer un juego de 4 horas, y hoy en día a menos de 5 euros, casi que toda la crítica es redundante, ya que lo puedes probar por ti mismo. Soy Mr. Frozen Hate, y esto ha sido Blue Drain. Hasta el próximo análisis. ¡Suscríbete al canal!